Oh, 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 oh Los banquillos de la plaza le recuerdan en silencio Ofreciendo sus canastas por un poco de dinero Pasa el mundo indiferente cada quien con su equipaje Donde el todo es lo urgente y la nada es lo importante Reverberan las palabras en la lágrima y desde el tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 El cielo tengo por techo, no más que el sol por bojito Dos brazos pa' mantenerte y un corazón pa' tu mirar Que corre y dile a tus padres a ver que anda más por su hija Ay corazón bandolero, que licha ya cuando quiera Por esta cobranca fina, que amarjarás cuando quiera Tú y yo no tendremos prisa, ay nos querrán cuando quiera No soy morenita de oro, pa' caerle miedo a todos Así nací y así soy, si no me quieren Eres postino dos Muy buenas noches, ¿cómo están? Es un placer para mí estar acompañándolos y abriendo los fuegos esta noche Hola primas Porque es una maravilla cuando solo nos une una cosa El amor y la pasión por la música Eso es lo que nos tiene a muchos aquí A muchos soñadores que creen y crean también Si hay algo en lo que yo ya no estoy creyendo y soy súper honesta Es en el amor No, no Qué manera de mandarme con dor Yo no sé si tengo mala suerte O es como que el amor me saltara Como que viene por aquí así y Se devuelve y Y yo le digo Porque no entiendo, ¿cómo no me resulta nada? En particular Yo siento que la música Sirve para desahogarse Alivia dolores A veces Como que potencia las alegrías Pero por sobre todo Ayuda a desquitarse Y ando como acumulayo Yo quiero saber esta noche Cuántas de las amigas que están aquí Han sufrido por un hombre malo Uy, lo bueno que estamos bien, ¿eh? Entonces yo digo Si me pegué el pique para acá Y ando acumulada No de eso, no sean cochinas Aunque también, ¿pa' qué no? Vamos a ser locos Y habemos tantas que estamos acumuladas esta noche Me voy a desquitar por mí Y por todas mis compañeras Basta de hombres infieles Yurnios Collinos pecaminosos Esta noche quiero dedicarle una canción A ese hombre infiel Que me ocupó Igual lo comió y lo bailaba No importa Pero eso no se hace Y quiero dedicarte a esta canción A ti, huachito Que está viendo por streaming Quiero decirte Que cometiste un gran error Porque en la vida, perrito No se puede cambiar filete Por charqui, por papito Para ti Chiquitito No vuelvo a entregar a mi corazón No vuelvo No vuelvo Vuelvo a ser sincera en el amor No, ya no puedo Porque un beso traicionero me dejó Al borde de un abismo dolor Luchar por un amor Yo pienso que esperada era el tiempo Ya no queda más de mi corazón Se ha quebrado en mil pedazos Ya no queda más de mi corazón Ya no quiero estar con esa soledad Y en realidad en los fracasos Me costó el amor Y me pagó De la peor manera Hoy ya no quiero amar No busco a quien querer Ni que me quiera No vuelvo a entregar a mi corazón Ya no vuelvo Ya no vuelvo Ya no vuelvo Pensada me dejaron Los amores Traicioneros No se curan las heridas en el alma Si a cambio te dar todo te dan nada Yo le di mi corazón Pero él a mí me dio la espalda Ya no queda más de mi noble corazón Se ha quedado en mil pedazos Yo no quiero estar con esta soledad Enredar en los fracasos Me aposté al amor y me acabo Andar de alguna manera Yo no quiero amar No busco a quien querer ni quien quiera Me aposté al amor y me pagó De la peor manera Hoy ya no quiero amar No busco a quien querer Ni que me quieran Debo hacerlo todo Con amor Quizá esta noche Yo me iré al bombar Si no me escapó de ella De acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar Toda el alma enferma Y es que debo hacerlo todo Con amor Quizá esta noche Puntaré hacia mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Y quítame esta soledad Y las palmas de arriba, 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 arriba Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo compuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Porque el humilde amor que yo te tuve Cuando te tuve Cuando te mantuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Me dejaste por una vieja Que es muy rica Vieja y fea Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Para el noche tras noche Para el noche tras noche Y ahora soy yo Que vive feliz Dorme un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo ser Llamado por ti Llamado por ti Llamado por ti Querida Con lo que quieras Tomas ver Más compasión de mi tú Te perdí Mi vida de soledad Mi vida de soledad Y no me cinta nada bien o menos Dice Querida 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 Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a volver Para ustedes, chiquillas Y la palma hacia arriba Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no me tomas Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Y espero me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por ser Quiero beber de sus labios Del agua de amor divina Probarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos Tus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decirte me quiere mucho Que es de amor Que usted siente Que usted siente Abriera no solamente Las puertas de su casa Sino que las puertas De su estudio Me regalara tres canciones Inéditas Y lo acompañara En innumerables ocasiones En su escenario No solamente Marcó mi vida su música Sino que me enseñó mucho Acerca de esta industria Que hoy Es mi vida Este es un pequeño homenaje Para quien me abrazó No solamente Como artista Sino que muchas veces También de manera personal De aquí Al cielo Por su legado Por su cariño Y por la historia Que sé que va a marcar A muchas más generaciones Este es nuestro humilde homenaje Para el señor Juan Gabriel Y nunca hay que olvidar Que la gente nunca nos deja Si no la olvidamos Si está en nuestros corazones Siempre va a permanecer Junto a nosotros Y si hay algo también Que me enseñó El señor Alberto Aguilera Para mí Es que todo Absolutamente todo Lo que nosotros hacemos Nos nace del corazón Porque hay muchas maneras de conquistar Dice Para conquistar No necesitas regalarme un diamante Tan solo tienes que cuidarme y escucharme Primero ser mi amigo y luego ser mi amante Para conquistar Para conquistarme No necesitas ser un tipo importante Ni un político influyente ni cantante Tan solo tienes que saber cómo vivarme Saber también Tú necesitas saber también Un poco de lencería Para que no estés forzando mi sujeta Y conocer de geografía Cuando vas por mis cadenas Excursión Un poco de astronomía Para hacer caer estrellas A mis pies Y mucho de psicología Para cuando esté cansada En mis días o con estrellas Dice fuerte Para conquistarte Para conquistarme No necesitas ser moderno ni elegante Solo tienes que saber cómo alegrarme Y hacerme ver que soy lo más importante Y saber también Tú necesitas saber también Un poco de lencería Para que no estés forzando mi sujeta Y conocer de geografía Cuando vas por mis cadenas De excursión Un poco de astronomía Para hacer caer estrellas A mis pies Y mucho de psicología Para cuando esté cansada En mis días o con estrés Para conquistarme Quiero hacer el primer salud de la noche Me dio sed Salud cabras Hay algo que se une yo creo que en esto de la música Y es el agradecer Y si esta noche estoy en este escenario Tengo mucho que agradecer Sobre todo a una persona en particular Que fue la que siempre me empujó Y estuvo pendiente A que hiciera primero Lo que me gustaba y lo que amaba Más allá de lo que dijeran las demás personas Que era bueno o correcto para mí Ella siempre está conmigo Me acompaña, me cuida Me reta Me felicita también Pero más me reta Y esta noche quiero agradecer A través de esa mujer Por muchas otras Que todos los días se levantan quizás tristes Pero nos muestran una eterna sonrisa Para que nosotros estemos bien Que muchas veces tienen rabia Y se la guardan Porque nos quieren ver contentos y tranquilos a nosotros Si hay alguien al que yo le debo Ser cantante esta noche Pero además la vida Esa doña Ana María Mi madre Esta es la canción Con la cual nos fuimos De Chile Llegamos a Italia A representar a nuestro país Con una bolsa de sueños Que todavía no puedo llenar Pero sé Que gracias a ella Esta noche estoy haciendo lo que amo No lo correcto Lo que amo Y eso es lo que vale para mí Salud por todas las mamás Que se sacan la cresta Por sus hijos Es por mi mamá Tómame la mano Dime pronto Qué destino Ven Háblame de amores No tengo temores Porque ya sé que no Me pertenece Mira en mis ojos Sin caras Sin color De sus Y si son dorados O si han cambiado Y tú sabes Cuál es El porqué Y si es que tú estás Que lo perdés Y de todo para Porque su amor Se muere Tómame la mano Tómame la mano Chinga Dime pronto Qué destino Ven Dime que me ama Dame la esperanza Que me alcanza Para ser feliz Dime que me ama Dime que me ama Dame la esperanza Que me alcanza Para ser feliz Está feliz Dime que me ama Si es que tú estás Me lo perderé Dime por favor Sé feliz Porque su amor Se muere Tómame la mano, sin cara, dime pronto que destino, ve, dime que me amas Dame la esperanza que me alcanza para ser feliz Verás que no ha cambiado, que estoy enamorada Tal vez igual que ayer, quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando a tu querer Y no me da la vergüenza que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro, aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar Dice Si te miran cualquier gente, y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor Rubén Guerrero a la guitarra Me dieron ganas de comer cordero magallánico Probablemente ya Un aplauso para Rubén De mi te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy, en el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más dejarlo Probablemente estoy Fijando demasiado Y es que me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Ya terminé Ven Ay amor Ay amor Este amor Apasionado Lo siento tanto Ve que no era la única que lo estaba pasando mal Chicas, esta es la canción donde yo les digo De verdad, que saquen todo el enyegüecimiento Para que lleguemos livianitas a la casa Es una invitación nomás También te la dedico Por si llegan Este amor Apasionado Está todo alborotado ¿Por qué? Por volver Voy camino a la locura Hace rato Y aunque todo me tortura Seguiré Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tu tenías mucha razón En tu caso el corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Y volver Volver, volver Volver Apuntaré la otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Volver Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Qué ingrato Que después de haberle dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidas de ella de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo gozará Sabrá Dios bien Qué buena suerte Que lo disfruté Que lo disfruté Que lo aproveché Pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil Y de vuelta yo a querer A que te olvides Yo no sé si te olvidas de ella de mí Probablemente Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo gozará Sabrá Dios bien Qué buena suerte 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 A que te olvide Y yo y el amor no pegamos ni juntamos, pero todo puede cambiar. La esperanza es lo último que se pierde. Y yo tengo harta esperanza. Entonces, cuando venían el avión para acá, que fue un vuelo súper tranquilo. Relajado el vuelo, súper tranquilo. No se movió nada. Yo pensé y dije, voy a abrir mi corazón esta noche. Me voy a entregar. ¿Otra vez? Porque si hay algo que quiero que pase, es que esta noche ojalá pueda encontrar a mi primer amor. En el patio del colegio. 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 Yo sé que tú eres mi primero A ver cómo canta, púntale a mi ser Mi primer abrazo Es lo que yo soy, me pide en tu ojo Mi alto corazón La primera vez que tomo tus manos Yo sé que tú eres mi primer amor Mi primer abrazo Un beso nervioso Es lo que yo soy, me pide en tu ojo Que algo pasó La primera vez que tomo tus manos Yo sé que tú eres mi primer amor Y las palmas arriba A mí me dice La loca María A la vuelta de mi casa vive Es una loca elegante Es una loca traviesa Que la pasa todo el día Haciendo de motoneta Dice Loca María, María Loca María, María Loca María, María Adiós mi amor Loca María, María Loca María, María Loca María, María Adiós mi amor Soy un cliente que atraviesa los playones He montado mi caballo con una sola en la mano Voy buscando los movillos y marrones Porque todo está muriendo por la sequía del verano Y el cliente que atraviesa los playones He montado mi caballo con una sola en la mano Voy buscando los movillos y marrones Porque todo está muriendo por la sequía del verano Con mi sombrero vaquero Mi pistola en la cintura Voy en mi caballo negro Atravesando la llanura Con mi sombrero vaquero Mi pistola en la cintura Voy en mi caballo negro Atravesando la llanura Y las palmas arriba Tres, cuatro, cinco, seis Y las palmas arriba Si usted quiere comprobar De su visita en Saloma En Punta Vena Encontrará La manzana, la sabrosona Si usted quiere comprobar De su visita en Saloma En Punta Vena Encontrará La manzana, la sabrosona La tinta, la chica Encontra la deliciosa Por eso es que voy a cantar Si esta canción es hermosa Por eso es que voy a cantar Si esta canción es hermosa Que linda pinta Y que rico aroma Que rica es Que sabrosa 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 Muchas gracias Me voy a dejar por acá Quiero hacer un saludo Porque Tranquilén, tranquilén Para nosotros esta noche Muy Muy especial Y Quiero agradecer Mis compañeros En este momento Están todos congelados Pero de verdad Nosotros funcionamos Como Como una tremenda familia Y esta noche La familia Está haciendo Un show Para ustedes Porque Es lo que siente Y es lo que ama Pero Hay un integrante De esta familia Que no lo está pasando bien Y esta noche Me quiero tomar El atrevimiento De dedicarle Este show A este integrante Porque lo queremos mucho Y porque Quiero que Que sepa Que estamos con él Siempre Así funciona La familia MJQ Todos estos músicos Que ven acá Tienen los mismos sueños Quizás Que los que Están compitiendo Y esta noche Si hay algo Que me gustaría Decirles A todos aquellos Que creen en la música Es que son muchas más Las puertas Las que se cierran Que las que se abren En este camino Y que a veces Y fíjense Lo raro que voy a decir No siempre Los mejores Llegan al final A veces Son los más tercos Los que llegan al final Quiero entregarles Mi corazón Pervertidos Dementes Pueden hacer Lo que quieran Con él Mientras más Cochino Mejor ¿Qué puedo hacer si no estás? Ya te vas Y me dejas llorando Tu adiós Perdida Dejes mal Sin piedad Te apareces Ver atrás Sonriendo Y queriendo olvidar Mi vida Y ahora te vas Y no me dejas Esperanza Te vas Sin un poco De compasión Y mientras yo Herida Herida aún espero Rogando que algún día Vuelvas conmigo Tengo valor Mi tiempo Para esperarte No me sobra el cariño Pero he sobrado nunca Dice Tu corazón Me está matando Me falta todo Sin tu cariño Tu corazón Me está matando Lentamente Si no regresas pronto Voy a enfermar Tu corazón Me está matando Lentamente Me falta todo Sin tu cariño Tu corazón Me está matando Lentamente Si no regresas pronto Voy a enfermar Ay, ay Voy a enfermar Ay, ay Voy a enfermar Viste Ay, ay No tengo edad Para amar La verdad Yo no sé Cómo pude caer Tan bajo Te perdí Sin saber Que el error Que te hizo marchar Fue mío Y ahora te vas Y no me dejas Esperanza Te vas Sin un poco De compasión Y mientras yo Querida Aún espero Rogando Que algún día Volvas conmigo Tu valor Mi tiempo No es el arte Yo me sobré El cariño Pero Sobre voluntad Tu corazón Me está matando Lentamente Me falta todo Sin tu cariño Tu corazón Me está matando Lentamente Si no regresas Pronto Voy a enfermar Un, dos, tres Y Tu corazón Me está matando Lentamente Me falta todo Sin tu cariño Tu corazón Me está matando Lentamente Si no regresas Pronto Voy a enfermar Ay, ay Voy a enfermar Ay, ay Voy a enfermar Lo sé Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Fue difícil entender Que ella no me quería Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Y la mujer soltera Ya estoy bien O estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo estropasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya lo Diviértete Sobrechote Eso sí que lo entiendo Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer Qué vas a aprender Si tú no entiendes Nada Nada Infiel Fue difícil entender Que ella no me quería Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Cuida 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 En cada Una De tus Cruel Es mentira Pero ya No Ya sé Tú no me querías No Mira Vamos Para allá Para acá Para allá Para acá Súbame la mano Y de tiempo a la palabra Para allá Para acá Para allá Para acá Súbame la mano Y de tiempo a la palabra Dice fuerte Si estoy bien No estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Enborrachita Eso sí que vas a decir Que tienes tanto que aprender Como amar a la mujer ¿Qué vas a aprender? Yo y tú no entiendes Nada De nada Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías Que me alegró Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una De tus crueles mentiras Pero ya no Yo sé que tú no me querías No Fui cayendo en cada una De tus crueles mentiras Que me alegrí en cada una De tus crueles mentiras Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué pasa si yo esta noche les digo Fue difícil entender Que ya no me querías Que me alegró Haberme entregado tanto De tus crueles mentiras ¿A quién? A mí Fui cayendo en cada una De tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Ya sé que tú no me querías Muchas gracias Buenas noches Los éxitos y las canciones De María José Quintanilla Que linda noche Que buen comienzo Con un lugar lleno Repleto de corazones Latiendo a full Esta es la energía Que necesitamos Donde recordemos Canciones Así como Algunas como El gran Juan Gabriel Otras Como la que Vamos a escuchar Y obviamente Un gran aplauso A toda la parte Y los músicos De María José Quintanilla Que hacen posible Hoy en día Estar en este gran escenario Así da gusto Comenzar esta noche Con esta largarabía Con esta alegría Con esta energía Que nos identifica Tanto aquí en Magallanes Con ese concepto De música ranchera Esto es lo que Esto es lo que nosotros Hemos querido tener Sin duda El éxito de María José Quintanilla Quien en esta noche La invitamos nuevamente A subir hasta este escenario María José Y que nos acompañe Promueve también Lo que nos acompañe a nosotros Lo que nos acompañe a los cantantes Aquella persona Aquella persona Aquella persona que también Que también está en su puesto Que tal vez está en alguna estancia Que sintoniza la radio Y que hoy viene encarnado En este premio Que se te va a entregar a ti Que es el ovejero De nuestra tierra Ese hombre Que sin duda Hace posible Que esta música Se proyecte Mucho cariño De nuestra gente Muchas gracias María José Ahí está Estampado Está el retrato Además De los ovejeros De mi tierra Nuestro amor Nuestro cariño Y no se se juntan Al público Hay más Porque hay más Pero queremos que María José Se vaya con el cariño De nuestra gente Que se pongan de pie Porque ella se lo merece Esta noche Porque ustedes Lo están pidiendo Ustedes son muy exigentes Porque Oscar Y María José El premio Este premio El Ñandú Lo da la gente Es el premio máximo De este festival Que es el Ñandú Hermanos También De nuestro alcalde Porque María José Quintanillas Esta noche Se lleva a casa El Ñandú A Santiago Viaja el Ñandú Y además una flor Pero por Dios Tiene galana Esta es la forma Este es el retrato mismo Sin duda De una fiesta En la cual Todos somos partícipes María José Con muchísimo cariño Este público Que te aplaude Siente que se identifica Plenamente contigo Muchas gracias Gracias por venir Se lo envían de regalo Gracias por venir ¿Hay tiempo para más? Nos falta algo más Yo recuerdo ese disco Cuando además Gracias alcalde Muchas gracias alcalde Gracias En Viña del Mar Se escuchaba en aquel entonces Un disco que se llamaba México lo indiquerido Y había algunos éxitos Que eras como Más o menos De este parte No más chiquitito Pero hoy es gigante Es grande De verdad Te queremos un montón Te queremos seguir escuchando Muchas gracias Aquí estoy Y que me va a quedar acá Entonces estoy feliz El escenario es tuyo Mira se lleva todo Esto de verdad No cabe en una mano Absolutamente Todos estos premios Vamos a poner por acá Paola Para que se vean aquí Permiso Eso Anducito Y ovejero Muy bien Ahí está El escenario es tuyo María José Quintanilla María José Quintanilla Para todos ustedes Un fuerte aplauso Permiso Tengo un toque también Tengo un toque Un segundo Mi mamá me escribió así Ya Yo sé que quizás Les voy a dar la lata Pero son dos minutitos Dos minutitos Denme dos minutitos De su atención Creo Eh ¿Qué pasó? Eh Hola mami ¿Qué no me está mirando? Estoy aquí No, acá Bueno, antes de Hola mi amor Espérate Hola vida mía Bésame ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Le vas a sacar una foto? Ya Ya, venga Permiso Chiquitito Ya Voy, voy Es que tengo que seguir cantando Si no me van a rotar Ah, pero está Está el alcalde Caballero Chuta Gracias Desde Argentina Estamos en vivo Nosotros también Por la tele Gracias Hoy Hoy me lo regalaron De Argentina Che Gracias De Río Grande Hoy Todo grande Hoy día El cariño La radio Todo Gracias papi Voy a bajar acá también Pucha Cáy Discúlpenme No estaba preparado esto Esta tarde Me encontré Con un niño Que necesita ayuda Creo en los sueños Pero creo En la igualdad Y hay algo que nos está pasando No puede ser Que una enfermedad Se trate distinto Solo por lo que tenemos En los bolsillos No puede ser Que un sueño Sea más grande Por el sector Donde vivo Y si hay algo Que creo Perfecto Es que la desigualdad En este país Y en cualquier otra parte Del mundo Se puede romper Con esfuerzo Con dedicación No es un llamado De atención Para nadie En esta noche Es un llamado Para que todos Nos unamos Para que de verdad Tomemos buenas decisiones Tomemos buenas decisiones Javier Solo quiero decirte Que estoy contigo Estoy con tu familia Y que espero Que de verdad Este llamado De atención Sirva Y que no va a quedar Solamente en esta polera Porque un niño No puede luchar Por su vida Por no tener plata Eso no se puede Así que Estas canciones Se las quiero dedicar También a Javier Y a toda su familia Porque Llegó al hotel hoy día Y un pedacito De mi corazón Se quedó con él Y también Seguramente El de mi familia Que me está acompañando Así que Démosle un aplauso De calor a esa familia Que lo está pasando mal Pero estoy segura Que en un corto tiempo Van a haber buenas noticias Que se extiende El aplauso Para el señor Josué Oblitas Él es el director De la banda Y el mariachi Un aplauso fuerte Para el equipo Para todos los muchachos Que se esfuerzan Y estas canciones Que vamos a cantar Tengo el orgullo Y el placer De que sea Del disco Más vendido En la historia De la música chilena Ese disco se llama México lindo y querido Y dice Así ¿Qué te pasa chiquilla? Me dicen Y me preguntan En mi casa Y hasta ahora Lo supe de repente Cuando vi pasar la lista Y ella no estuvo presente El de la mochila azul El de la mochila azul El de la mochila azul Me hace falta Su mirada Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Por qué cantando Muchas alegras Y el híbrido lindo Los corazones De la sierra morena Vienen bajando Un par de ojitos negros De contrabando De la sierra morena Siento lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Dice Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué cantando De alegras y el híbrido lindo Los corazones De alegras y el híbrido lindo De alegras y el híbrido lindo De alegras y el híbrido lindo Solitaria camina Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena La divina tiene pena y dolor La divina no conoce el amor La bandera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos De ti Y la palabra sería Mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes El amor de mis amores México lindo y querido Llamar lejos de ti Que digan que soy dormida Y que me traigan aquí Que digan que soy dormida Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos De ti Buenas noches Buenas noches, muchas gracias Recibe el cariñoso aplauso y cariño De este público María José Que en esta noche Desde muy temprano Estuvieron esperando Poder escuchar Los grandes éxitos Con el reconocimiento Del ovejero Y nuestro máximo premio Que es el Yandú Para María José Quintanilla Cosechando todos los trofeos Durante esta noche La gran María José Quintanilla Quien se despide de Magallanes De su gente Con su hermosa mulera De sin duda Aquellas canciones Que marcaron un hito En el cancionero latinoamericano Que son parte hoy día De esta corriente urbana Que nos deleita Y que además Nos invoca A sentir parte De esta música Tan nuestra La música ranchera La música mexicana Tanto ello Lo que escuchamos A través de la radio Y lo que hoy día Vemos por televisión Un aplauso más fuerte Para despedir A la gran María José Quintanilla Y también Oscar La simpleza La simpleza de la música Pero en especial De los artistas De los seres humanos Que hoy en día Lo pudimos presenciar Con María José Quintanilla Tan cercana a su público Los banquillos De la plaza Le recuerdan En silencio En silencio Ofreciendo sus canastas En silencio De lo que llaman Progreso Con su carga De soberbia Alá y ala Alá y ala Que las estrellas Tengo mi vida Tengo mi vida